La otitis externa, que son las otitis del verano, son patología que afecta al conducto auditivo externo y se generan por infecciones de la piel a este nivel. Son frecuentes en verano porque los niños pasan mucho tiempo bajo el agua y esto estropea su piel, lo que favorece la entrada de bacterias y genera la otitis. Es diferente de la otitis media, que está asociada a los cuadros catarrales durante el invierno. La otitis externa fundamentalmente genera mucho dolor, los niños se quejan de dolor a nivel del oído y además pueden generar una supuración de un líquido amarillento, mocoso y como dato clínico genera el signo del trago que si suavemente aplicamos el dedo sobre esta región produce un fuerte dolor positivo. La otitis externa infantil se suele tratar con tratamiento tópico, gotas de antibiótico y corticoides y se puede asociar con antiinflamatorios habituales. Solo en casos en que la otitis es más avanzada hay que añadir antibiótico oral. Es una patología que tratada a tiempo tiene una evolución favorable sin repercusión en la audición de los niños.